Estamos con un turista muy querido por los ecuatorianos, Alberciño dos Santos. ¿Cómo estás? Muy feliz de volver al país más bello del mundo. Yo sigo enamorado de la belleza de su gente, de sus ciudades, de sus mujeres y del sabor sensacional de fruit. ¿Pero qué es lo que más te gusta del Ecuador? Las mujeres. ¿Las mujeres? ¡Fruit! Pero decidete, ¿las mujeres o fruit? Fruit es sensacional y las mujeres también. ¡Abrides nuestro sabor!